muy buenas tardes me encuentro con con Pablo Sola que es un cantante y autor joven muy joven pero pues ya también muy muy inquieto quien está presentando su EP debut pero nos conocimos platícanos un poco Juan Pablo de esta producción pues antes que nada muchas gracias por el espacio muy feliz de aquí estar platicando con ustedes y pues sí como dijiste pero nos conocimos es mi primer EP apenas salió por este es el primer EP que hago el primer proyecto son siete canciones que cuentan la historia de una relación tóxica y y estoy muy muy emocionada ya poder sacarlo y que ya lo puedan escuchar y que cada quien haga como pues de las canciones como parte de su vida entonces sí ¿Por qué hacer un EP de un amor tóxico? porque pues justamente yo pasa por una relación tóxica y creo que a veces escuchamos canciones de relaciones tóxicas y pues no a veces algunas de las canciones no tienen como el como como diré como el trasfondo como tan profundo como como me gustaría a mí que tuviera y por eso decidí escribir yo estas canciones que cuenten como la historia un poquito más más a fondo y que cuenten como cada etapa de esta relación. Pero además estas siete canciones digamos que tienen como un orden y hay que escucharlas de principio a fin es decir la uno la dos la tres es correcto que la lo que tengo yo como concepto. ¿Lleva secuencia? Sí claro o sea lo no más allá de pues que fueran solo canciones este juntas que hicieran un álbum lo hice con toda la intención de que el discurso se escuchara en orden porque cuenta la historia desde que conoces a la persona hasta que terminas y no quieres soltar entonces si escuchan el disco las siete canciones en orden se van a dar cuenta y se van a dar cuenta que que pues al final es toda una historia que se está contando y desde y que pueden ir como viviendo la historia parte por parte entonces. Sabes que esta era la forma en la que se escuchaban los acetatos los discos de vinil cuando salieron pues no había manera o le cambiabas te levantabas y al tocadiscos y le cambiabas la canción de manera manual lo cual no se acostumbraba entonces tú ponías un un long play y lo ponías de la canción uno a la cinco a la seis y luego ponías el lado de ahí lo escuchabas así y te aprendías los discos de memoria sabías de la canción del disco tal de José José y venía de la uno a la cinco y sabías cuál seguía etcétera etcétera cuando llega el CD pues esta costumbre se pierde porque ya podías programarlo cuáles querías oír oírlo en desorden y tú con este concepto pues regresas a a la mejor sin saberlo pero a una época del pasado qué qué opinas de esto sí creo que este hoy en día con las plataformas este Spotify Apple Music lo que sea tú puedes poner el disco en en orden y de hecho ahorita como lo lo platicas Adela ahora que sacó su nuevo disco creo que quitó esa opción de aleatoria para que lo escucharas de principio a fin porque pues creo que pues nosotros como artistas queremos contar una historia y veces que pues sí son muchas canciones en un en un proyecto pero este pues nos esforzamos mucho para que escuchen todas las canciones y que y que cuenten toda esta historia entonces aunque ahorita ya estamos como en esta era digital creo que está padrísimo que que pues todavía nosotros tengamos como esa voz y digamos como ok a lo mejor ya no lo están escuchando en vinil que me encantaría de todas maneras sacarlo en vinil pero pues que lo escuchen en orden y que vean cómo fue escribiéndose la historia y cómo fue pasando todo platicamos un poco cómo llegas a la música pues desde muy chiquito este yo toda mi familia amaba la música y hemos crecido como viendo todos estos programas de la música y teniendo ídolos y todo este tipo de cosas entonces pues fue algo que yo siempre me encantó cantar siempre fue un sueño mío y y aunque pensé que nunca lo iba a hacer no me atrevía no lo hacía este fue en el 2021 que saqué mi primer cover lo subí a redes sociales porque dije o sea si no es ahorita ya no va a ser nunca lo lo subí y la verdad es que a partir de ahí no he parado y aquí andamos ya con el primer EP y pues he estado haciendo todo esto solo estoy independiente pero pues creo que las cosas se están dando y pues vamos a seguirle todo mundo piensa que la pandemia fue algo muy malo y sí por supuesto que lo fue pero para muchas personas también implicó el descubrir cosas nuevas el interiorizarse encontrarse o reencontrarse con uno mismo y muchos artistas aprovecharon ese tiempo de pues de de reclusión por llamarle de alguna manera de de guardarnos en casa para producir cosas sobre todo artísticas tú cómo cómo ves esta parte crees que haya sido importante para ti este periodo sí a mí la verdad es que la pandemia este se hizo que yo la pasara muy malo o sea no no fue un momento muy muy agradable bueno para nadie pero creo que a mí sí en lo emocional me afectó demasiado y la verdad es que fue o sea durante pandemia no 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 fue que yo haya puesto como a pensarme para hacer como el pues empezar a cantar y así pero sin embargo sí creo que sin la pandemia no hubiera empezado a cantar porque pues ya empecé a cantar en el 2021 que al final el pico y lo más feo de la pandemia pues ya ya había pasado pero sí creo que el haberme separado de todo mundo y el haber estado yo solo me dio me pusiste darme cuenta como ponerle un alto a mi vida y darme cuenta que pues es algo que quiero hacer y y sí creo que aunque no le agradezco en nada la pandemia la única cosita que sí le agradezco es que sí pues yo la verdad es que sí es y ahorita me voy en retrospectiva si me pongo a pensar no creo haber empezado a cantar si no hubiera estado la pandemia entonces sí nueve sencillos lanzados más de doscientas mil reproducciones en plataformas creo que vas bastante bien cómo consideras toda esta parte pues la verdad es que así cuando cuando lo dices como que no me lo creo la verdad es que sí ha sido un trabajo duro ha sido muchísimo esfuerzo y es un sueño que se está cumpliendo y que ahí vamos poco a poco entonces la verdad es que pues hace pensar que hace tres años no tenían ni una canción nunca había escrito nada nunca había subido nada y ahorita ver que ya están los nueve sencillos las el EP la verdad es que es es algo increíble o sea pues al final ya estoy haciendo ahí mi propio mi propio repertorio y es increíble la verdad es saber que hay gente que lo está escuchando y lo está compartiendo y lo está reproduciendo es esto para mí qué te hizo qué te hizo hacerlo de esta manera o sea aparte de lo de la pandemia o sea el talento las ganas no sé alguien te inspiró hay varios artistas que han empezado su carrera de esta manera pues creo que cuando empecé a cantar yo ya llevaba muchos años que admiraba muchísimos artistas tengo varios ídolos mi pues uno de mis ídolos son fit harmony y creo que lo que más me inspiró fue este yo alrededor de los 15 años más o menos por secundaria este no la pasaba muy bien yo estaba como en una etapa de depresión y me sentía literalmente como sin salida y era la música lo que hacía que que yo saliera y que me distrajera y que tuviera como ese espacio seguro entonces con mi música eso es lo que yo quiero hacer o sea poder ser ese espacio y ese momento esa distracción y ese este pues ese personaje que puedan ver mis vídeos que puedan ver escuchar mi música que pueden ir a conciertos que con eso se distraigan y que saquen como toda esa tristeza y todo lo malo en mí y yo feliz de ayudar y de ser ese espacio para para mis seguidores cómo andamos en la parte de la producción de de videoclips de la parte audiovisual que hoy pues los chavos quieren no solamente escuchar al artista sino verlo sí justo ahora para para este EP estoy sacando vídeos para todas las las canciones porque decidí sacar primero el EP que escuchan todas las canciones y después cada semana estoy estrenando una canción este bueno un vídeo de cada por cada canción porque quiero que vean tal y como fue mi historia ya la escucharon pero es momento de que vean esa hora sí que traje a la pantalla lo que lo que lo que fue para mí esa relación y las etapas por las que pasé entonces para mí es súper importante esta parte visual esta parte creativa creo que es de las cosas que más me emociona si no es de la que más me emociona entonces yo feliz de estar aquí haciendo vídeos y contenido qué tan complicado es estar en todo ya a una sola a la vez pues la verdad es que sí está está muy complicado sobre todo porque soy artista independiente y yo estoy como pues sacando todo el proyecto adelante entonces pues fuera de de hacer todo lo de la pantalla y así pues tengo que trabajar para poder pagar esto y y pues seguir en esto no es a seguir haciendo esto mi vida por en lo que pues para algún día se pueda pagar sola pero pues ahorita estar como trabajando y cumpliendo con todas las cosas y teniendo tantos pendientes la vez que sí es muy muy pesado muy drenante pero justo en estos momentos que ya veo que le pesta afuera y que la gente lo está escuchando pues me llena muchísimo así es eh tienes ya pensado hacer presentaciones eh directamente con público eh ahora que salió que salió el IPV hice una presentación ahí para que lo escucharan algunos seguidores y estoy pronto por anunciar algunas fechas este por diferentes partes de México para que puedan escucharlo en vivo y podamos conocernos y porque esto es muy importante si las redes sociales te acercan con la gente las redes sociales te llevan a lugares insospechados pero al final de cuentas el contacto directo con el público pues es algo que no pues yo por lo menos no cambio por nada el poder ver a mi artista a mi a mi banda favorita pues creo que es fundamental verla en vivo suene como suene sea como sea entonces creo que sí es muy importante esta pues esta parte de conexión no de comunión con el público y es la parte como más pues yo creo que todos los artistas es lo que anhelamos no llegar a ese punto en donde podamos dar conciertos y que escuchar a la gente gritar nuestras canciones es a lo que me gusta muchísimo y yo espero pronto ya poder anunciarlo es creo que un poquito más difícil de lo que uno se imagina yo antes de empezar a cantar como que pues decía pues ya no sacas la fecha ya pero pues la verdad es que sí toma muchísimo trabajo tiempo pero pues yo yo feliz de de si se me da la oportunidad mira yo yo estaré y no me bajaré el escenario eso me imagino platícanos dónde está futuro pues para este año lo que lo que sigue este año voy a seguir promocionando mucho el lp la verdad es que tengo todavía mucho contenido por sacar los vídeos voy a hacer live sessions y antes de que acabe el año me gustaría sacar dos colaboraciones con dos artistas que admiro mucho y pues sería un sonido un poco más diferente al que he venido haciendo entonces eso está muy padre para que ya el próximo año empecemos con otra era perfecto háblanos de tus redes sociales cómo encontramos tu música en las plataformas y cómo te encontramos a ti en las redes en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales estoy como juan pablo sola sola se escribe con z y siento estoy en todas ahora sí que en todos lados donde me quieran buscar ahí ahí estamos y ahí voy a estar anunciando todos los lanzamientos que se vengan las fechas y pues para que vean todo el contenido que estamos aquí armando y preparando cómo se integran los soles contigo porque así se denominan ya no los los seguidores de joparlo sola cómo se integran estos soles a tus plataformas a seguirte a ti pues la verdad es que soy muy afortunado creo que apenas llevo dos tres años de carrera y aún así están literalmente al tiro a todo lo que esté haciendo están ahí al pendiente y pues yo trato de estar lo más cercano a ellos que pueda de repente hacemos zooms hacemos los lives a veces jugamos parchis tenemos grupos en whatsapp en instagram en diferentes lados entonces pues ahí están y la verdad es que estoy muy agradecido por todo lo que están haciendo para difundir mi música muy bien algo más que deseas agregar pues darle las gracias a ustedes por el espacio de estar aquí dejándome hablar de mi proyecto y que espero que las personas que vean esto y que no me que no me conocían que se unan el proyecto espero que les guste mucho mi música tengo mucho que decir mucho que sacar y pues estoy listo para lo que viene gracias a ti que así sea juan pablo pues te deseamos mucho éxito con el ep que vengan las presentaciones muy pronto y pues aquí estamos para difundir lo que lo que vayas haciendo mantennos informados por favor claro que sí muchísimas gracias gracias a ti bonita tarde hasta pronto don pablo bye bye